¡Hola a todos! ¿Qué pasa aquí? Pues hoy tenemos un cubo muy interesante porque según su diseñador es la respuesta de todo vamos a ver si nos aclaramos porque esto es muy fuerte, en primer lugar ¿Qué es esto? Bueno, pues el otro día recibí en mi apartado de correos un cubo, este, con una carta, una carta muy bonita por cierto, muy interesante y era de Sven Krugman el diseñador de este patrón de stickers ¿Vale? Estas pegatinas se pueden comprar por ejemplo en Oliver Stickers pero como veis el diseñador de estas pegatinas, pues tiene una mente bastante retorcida, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque en un principio no se entiende nada, ¿no? Bueno, no sé si visteis la película de la guía del autostopista galáctico en la que dicen que la respuesta a todas las preguntas, ¿no? del universo, bueno, es 42 ¿Vale? Por eso hizo un juego con el número 42, pero claro ¿Cómo está ese número aquí en este cubo? Aparece solo aquí está en más caras Por favor, que alguien me lo explique Pues, yo lo explico sin problema Si os fijáis aquí tenemos un 4 y aquí un 2, ¿vale? O sea que con estas dos caras tendríamos el 42 Vale, perfecto Luego, en esta cara los números suman 42 Vamos a ver si es verdad Tenemos ¿Cuántos números? 6 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 6 por 5, 30 35 40 42 Vale, me parece bastante fuerte O sea que ya tendríamos estas tres caras de alguna forma definidas ¿No? 42 suma 42 Y luego, ¿qué pasa con las otras tres? Con estas de aquí Pues forman un patrón cerrado Vamos a ver si lo entendemos Yo si empiezo aquí Fijaos que tengo un laberinto Bueno, un laberinto Un caminito, ¿no? Vengo por aquí 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 Y al final Llego al comienzo O sea que eso está También Bastante Interesante Pero ¿Por qué tenemos entonces Todos estos numeritos? ¿No? Porque podría Podría no aparecer El número 6 Por aquí Por estas caras Bueno, pues ahora viene lo fuerte Porque Se cumple una propiedad Bastante interesante En este cubo Yo si me centro En cualquier anillo La suma de los números Es ¿Qué? ¿Siete? No, 42 obviamente Es decir ¿Cuántos anillos tenemos En un cubo de Rubik? Tenemos nueve, ¿no? Tenemos un anillo Pues me refiero a esto, ¿no? Esto de aquí Así Tenemos Uno Dos Tres Lo mismo por aquí Uno Dos Tres Y lo mismo en estos, ¿no? Uno Dos Tres Entonces Yo me voy a centrar en uno cualquiera Por ejemplo en este Y vamos a ver si es cierto Si suma Cuarenta y dos Uno Dos Tres Seguimos Tres Y tres Seis Diez Catorce Veinte Veintiséis Treinta y dos Treinta y cinco Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Bastante fuerte Por ejemplo otro A ver si se cumple también Seis Ocho Nueve Nueve Vale Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Veintisiete Treinta y dos Treinta y dos Treinta y tres Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos La verdad es que el cálculo mental se me da bastante mal Lo de sumar Sabéis los típicos programas que te ponen y te dicen Venga Cuarenta Más treinta y siete Menos cincuenta y cuatro Por seis Así Súper rápido A mí me ha agobiado muchísimo ese tipo de cosas Bueno Este cubo también admite otro estado resuelto Vale Pero no es tan interesante para nada En el que lo único que haces es fijarte en los numeritos Vale Aquí Esta es la cara del cinco ¿No? Pues pones todos cincos aquí Cinco, 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 cinco Luego aquí pones tres, 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 tres ¿No? Con el simbolito Pero ignoras los, los, los colores Estas líneas Nada Este, este es el estado realmente interesante ¿Vale? El del cuarenta y dos A ver Es un cubo que te lía Pero tampoco es imposible obviamente ¿No? Y, y gira muy bien Vale Tiene un giro muy agradable De hecho cuando me lo mando Yo pensaba que estaba deshecho Porque lo vi así Y dije Ah no Aquí me lo he debido mandar deshecho No sé qué Gira perfectamente Muy agradable Una idea súper curiosa Y además Difícil de implementar Porque No debe ser sencillo Encontrar una distribución de números Que cumplan Todos los requisitos Que, que hemos comentado aquí Pero sabéis que Sabéis que A mí ya me da igual todo Yo lo voy a deshacer No sin antes verlo Una vez más de cerca Por favor Bueno el concepto ha quedado claro No Cuarenta y dos Por todas partes A ver Es cierto que tú Esto ya lo tienes como guía Pero claro Tú puedes confundir esto Con patrones del laberinto este ¿Vale? Entonces te puedes liar Dices Ah esto es del dos O es del laberinto Vale Aquí sabes que tienen que sumar cuarenta y dos Pero Luego tienes que ir teniendo en cuenta Estas sumas de los anillos Para ir construyendo estas cosas Bueno A ver Los colores no sirven para nada Vale El negro blanco Hombre no sé Igual puedes memorizarte un poco como van Pero Yo creo que es estético simplemente Porque lo que importa es lo otro ¿No? Vale pues ya está Lo voy a deshacer Y que sea lo que yo os quiera Yo ya Me la juego completamente Y ahora veréis Porque claro Cuando está resuelto Parece muy sencillo todo Pero luego Te complicas Las cosas no salen bien Y bueno Es lo que hay No la verdad es que me hizo mucha ilusión Además la carta Bueno estaba escrita en inglés obviamente Aunque es de Alemania El diseñador Pero Pero me hizo mucha ilusión Con un dibujito y todo Y así es como queda Deshecho ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién hace esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? ¿De laberinto del 4? ¿Cómo suma? Vamos a Vamos a comprobar Una suma brutal ¿Qué es esto? ¿Qué es 6? ¿11? Bah Un millón Esto ya no suma 42 La cara libre Claro ¿Cuál era la cara del 4? ¿Cuál era la cara del 2? Esta era la que sumaba 42 ¿No? Uf Qué agobio Qué agobio Y es muy flexible Fijaos Prácticamente llega hasta aquí Tampoco lo vas a usar así Pero siempre se agradece Bueno, ya está La idea ha quedado clara Este es el tipo de De patrones De stickers Que a mí me gusta ¿No? Porque de alguna forma Reinventas el cubo Es decir Tienes lo mismo Un cubo de Rubik Pero simplemente poniendo Unas pegatinas diferentes Muy originales Pues consigues un nuevo reto ¿No? Eso está muy bien Me gusta explorar Todas las soluciones Todas las posibilidades Que hay A la hora de Transformar un cubo en otro ¿No? Pues aquí me despido Creo que ha quedado Claro el concepto Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en otro ¡Suscríbete!